¿Qué tal mis amigas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como dice Mari, que le gusta que salude. Sí, sí, sí. Incluso en varios idiomas, good morning, afternoon, good night. Te toca ahí, Aida, te toca a ti, no sé. En cutting, aunque sea. Olvídalo. Olvídalo. Buenos días en español y en oriental. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y con ese fondo morado espectacular que presagia, bueno, la continuación de este mes. Y bueno, nada, el morado de verdad que qué bonito. No lo tengo yo, pero bueno, el compromiso es actualizarme con el Zoom para poder tener mi fondo también y poder disfrutar de esa tasa virtual rica de Rotary que indica amistad, compañerismo. ¿Cómo? El mayor capital que tenemos el Rotary es precisamente los amigos. Y hoy tenemos, hoy vamos a conversar con un amigo desde Perú, que es nada más y nada menos que un gobernador distrital electo para el año 22-23, allá en el distrito 44-65. Ahorita cuando nos abra la puerta de su casa se van a enterar de quién es, pero les voy a comentar que es socio de Rotary Club de Chimbote desde 2009 y fue presidente en el 2016-17. Además, como dice Aida, me encanta cuando vienen de Rotary Club de Chimbote en el año 2004 y presidente del Comité Distrital de Servicio a la Comunidad, estuvo en membresía, fue director o es director ejecutivo del proyecto de arborización Sembrando Vida, promovido por su club. Y además, él recibió un premio aquí entre nos porque en el área de membresía, él trabajó mucho para el logro del aumento de la membresía allá en su área. Y coordinador de la celebración del centenario del rotarismo peruano, donde estuvo, tú sabes, la amiga, la amiga Aida, fue allá, tú sabes, tirando físico, pero en el chat. Tal cual, tal cual. Así es. Muy interesante este invitado que vamos a tener, quien además ha sido instructor distrital de allá en el 44-65. Vamos a, ¿qué nos podrán brindar allá? Tú que estás en Perú, Aida. Bueno, lo que le gusta más, y ceviche. Mira, ahí está. Yo le iba a decir, por eso es que se va a adelantar. Ceviche y pisco, pisco sauer, nos puede invitar. Ajá, ahí tienen el nombre del invitado. Ahí está. Ahí está. Conchale, qué gobernador tan joven se va a gastar allá en Perú. Bienvenido, Luis Lozano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, queridas amigas. Para mí es un placer saludarlas. Bueno, este es un espacio famoso en el rotarismo latinoamericano. Oh, my God. Ya me ponemos más bonita, ¿viste? Sí, lo he dado primero por la invitación. Por formar parte de este espacio, bueno, en donde nos recibe la cordialidad y la belleza. Ay, gracias. A mí me encantan los peruanos. Yo me voy para Perú, definitivo, Luis. Qué caballeros son ustedes, qué agradable. Bueno, fabuloso, de verdad. Y me encanta cómo hablan, de verdad que sí, el acento. Ya te presentamos, Luis. Ya dijimos, leímos tu semblanza. Ya los amigos que están sintonizando la tertulia saben que eres gobernador electo. Y bueno, y que vienes además de Rotarac. Pero aquí hay una pregunta obligada que es cuando comenzamos a abrungarle la vida al invitado. Y es, ¿cómo llegó nuestro invitado a Rotary? Bueno, hablar de Rotary es algo que nos gusta, ¿no? Yo creo que todo Rotary tiene una forma de sentir y vivir Rotary. Y cada forma de sentir y vivir Rotary es valiosa. Es distinta, pero es rica, ¿no? A mí me... para mí Rotary sí fue un impacto importante en mi vida trascendental. Me cambió la vida en esencia. Y fueron dos grandes razones las que me trajeron a Rotary. Primero, la amistad. Bien, yo fui en la juventud por temas de estudio y de trabajo. Andaba de ciudad en ciudad. Yo estudié en Trujillo, que es en el norte de Perú. Y luego por trabajo me fui a Lima. Yo nací en Chimbote. Y hoy soy parte de Rotary Club Chimbote. Pero una de las razones, además de mi familia, por supuesto, mi familia paterna, bueno, me trajo a Chimbote. Pero yo saltaba entre Trujillo y Lima porque tenía mis amigos en Trujillo, donde había estudiado en la universidad. Yo estudié Derecho en Trujillo. Y tenía a mis amigos en Lima. Y solo mi familia me ataba a Chimbote. Pero conocí a mi padrino, Manuel Bazán, que en paz descanse, un gran Rotario. Ejemplo para el Rotarismo chimbotano, del cual formo parte. Él me llevó a Rotary. Pero él me llevó a Rotary de una forma especial, como los grandes mentores de antaño. Él visitaba mi oficina con un libro Rotario bajo el brazo. Hombre elegante, ¿ah? Cada vez que llegaba, llegaba elegante, internado, con el pin dorado ahí en el pecho, en la solapa. Y visitaba aleccionándome sobre Rotary. Era casi un evangelizador de Rotary. Ha transcurrido algunas semanas, quizás dos meses, y me dijo, creo que ya estás preparado. Por supuesto, este programa es una tertulia, grandes tertulias. Yo viví con quien fuera luego mi padrino, hablando de Rotary, hablando del servicio, hablando de cómo las personas pueden trascender a lo largo del tiempo, de cómo Rotary puede hacernos trascendentes a partir de acciones colectivas. Y es así como uno se enamora de Rotary antes de conocerlos. Y luego me dijo, pero por tu edad te toca ir a Rotarac. Yo tenía casi 29 años, tenía 28 años. Y primero me llevo a Rotarac. Yo llevo a Rotarac y encontré una reunión muy solemne. El Club Rotaractiano de Chimbote era una reunión muy solemne, en donde todos asistían a esta primera reunión mía, para ellos era lo regular, en chaleco azul, con unos bordes dorados, recuerdo muy bien, llena de pines, como los de intercambio. Más o menos así se vivía el rotarismo en mi Club de Chimbote. Y eso a mí me impactó. Esa mística, esa reunión especial me impactó mucho. Al día siguiente hubo un encuentro de amistad del rotarismo chimbotano. Y nos encontramos con otros rotaractianos de la ciudad. Yo era relativamente nuevo en la ciudad. Yo regresaba a mi tierra de Chimbote. Y para mí fue un primer encuentro con la amistad. Y fue la amistad lo que a mí me atrae a Rotary, me hace sentirme especial en este grupo humano maravilloso llamado Rotarac Chimbote, que fue mi primera experiencia. Por supuesto, luego de las conversaciones largas tertulias con mi padrino, tenía una idea de lo que era Rotary, pero el movimiento rotaractiano es un movimiento muy cimentado en los afectos, en la amistad. Y fue lo primero que me enganchó a la amistad. A la semana, y les voy a contar, a la semana ocurrió algo que me impactó. Había una costumbre en mi club Rotarac, y era que todas las reuniones los rotaractianos asistían con un vívere, con un producto de pan llevar, a la reunión. Y había como una caja donde todos depositaban ahí, todos llegaban a la reunión con un kilo de arroz, con una botella de aceite, con un kilo de azúcar. Y era una tradición en mi club. Y a la semana siguiente era fin de mes, y resultaba que todo lo que recopilaban en la semana se iban al último asentamiento humano de la ciudad, y buscaban la casita más deteriorada, que se viera más pobre. O preguntábamos al dirigente vecinal, ¿cuál es la familia más pobre? Era una costumbre en mi club Rotarac. Fue mi primer contacto con el servicio. Fue lo que me dijo, no te vas de aquí, tú te quedas de la corda. Deja de estar brincando entre Lima y Chimbote, quédate de una vez. Bueno, fue lo que me hizo sentir especial. Tocamos la puerta de la familia, que un dirigente de la zona nos indicó, y era una casita entre esteras, no sé si logran entender, eran esteras y cartones, la construcción de la edificación era muy rudimentaria. Tocamos la puerta y nos recibió una señora con una sonrisa, a pesar de su situación de pobreza, era una señora que nos recibió feliz. Sí, jóvenes, y les explicamos, ¿no? Le contamos ahí, señora, somos de Rotarac, somos una organización juvenil de Rotary, la historia de lo que más o menos significaba la visita nuestra. Nos hizo pasar a su casa y en su sala había solo una sillita de paja y madera y una sola mesa. Esos eran sus muebles. Nos hizo pasar a su patio y había una pequeña habitación, nos dimos cuenta que había un solo colchón. Ella vivía con tres niños de ocho, siete, y una pequeñita de dos añitos. Los dos niños mayores eran el orgullo de la familia. No sabía por qué. La mujer había sido abandonada por su esposo. Era madre soltera y cocinaba en una olla de hojalata, nos llamó la atención ello, no era una olla usual. Era agua con algunas verduritas, un poco de zanahoria, ¿sabes? Llegamos, creo que no nos equivocamos, porque tocamos la puerta quizá de la familia más pobre de la zona, que toda la zona era bastante pobre. Y lo que nos impactó era que en su pobreza destacaban en su sala diplomas de sus dos hijos de ocho y siete años. Es decir, era, a pesar de la pobreza, el talento, el esfuerzo de una familia que quiere salir adelante. Por supuesto que no nos quedamos en esa sola visita, regresamos a la casa, llevamos material para mejorar la casa, porque el frío era terrible en el invierno, en ese entonces. Y bueno, ya era inicio de primavera. Yo llegué a Rotarac un septiembre como este mes que en el que estamos conversando hace diecisiete años. El dos mil cuatro, en septiembre, exactamente como este mes. Yo llegué a Rotarac por primera vez y recuerdo que fue fin de septiembre cuando fue la visita. Yo ya cumplía casi los veintinueve años y esta experiencia me marcó. De una organización que le cambia la vida a la gente. Por supuesto que ese día le arrancamos una sonrisa a la señora que nos recibió, a la familia. Pero luego al regresar quizá generamos un primer impacto sostenible en el tiempo que fue mejorar un poco su vivienda. Es tan chévere de conectar con la organización porque siempre, bueno, hemos visto que también entran por el legado, por el que me trajo fulano, porque me jaló mengano, pero qué chévere que haya sido la parte que más me gusta a mi de Rotar y que es la parte del servicio. Esa es la parte que a mí me apasiona de estar en esta organización. Así que súper conectada con tu historia. Y definitivamente esa acción del club de recoger esos alimentos y acumularlos allí durante un mes para poder cambiar la vida de una familia, para poder intervenir en una familia, es algo que habla de una buena acción del Rotary en pequeñas cosas. Mira, me llamó la atención que tú eres abogado y también estás en el área de las ciencias políticas y un punto importante en el Rotary es vincularnos con nuestra formación profesional para dar ese servicio. ¿Cómo tú has esa formación en derecho y esa formación en ciencias políticas ha impactado dentro de tu club Rotary? Finalmente, son las experiencias lo que nos hacen quedarnos en Rotary. O sea, que nuestra oferta sea real. Invitamos a personas valiosas, por supuesto, somos muy meticulosos a veces con seleccionar a los invitados y los traemos a la organización planteándoles una oferta, ¿bien? Una oferta que debe resultar atractiva para cualquier invitado porque les decimos aquí vas a ser líder, aquí vas a trascender, les decimos vas a ser un hombre o mujer de servicio, vas a cambiarle la vida a la gente. Con esa oferta los traemos. La pregunta es ¿cumplimos con la oferta? Luego nos preguntamos por qué se van y son los niveles de experiencia lo que nos hace lograr pertenencia, ¿no? Que es una palabra clave, ¿no? Que es este sentir la camiseta, ¿correcto? Y son los niveles de experiencia lo que tenemos que ofrecer en la organización. Experiencia en el servicio que es, que como decía Aida, es el eje central, ¿no? Experiencia en el servicio, pero cuando hablamos de experiencia en el servicio tenemos que hablar de proyectos de impacto, de proyectos sostenibles, durables, que se estén en el tiempo, que nos permita potenciar personas y comunidades, porque nosotros no nos vamos a quedar siempre en una comunidad. Así es. Nosotros tenemos que potenciar personas y comunidades. Los rotarios tenemos que enseñar a pescar, no solo regalar pescado. Esta primera experiencia que les conté en Rotarac, luego fuimos aprendiendo que este tipo de servicios son efímeras, no le cambia tanto la vida a la gente y debiéramos buscar la sostenibilidad de nuestras acciones. Una buena forma de hacerlo es potenciando personas y comunidades y en la característica de un proyecto eficaz dice ahí, potenciar personas y comunidades. Es la última característica de un proyecto eficaz y no siempre lo cumplimos. Atila decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Nosotros debiéramos decir, donde pisan los rotarios no vuelve a haber carencia, no vuelve a haber inacción, porque si potenciamos a las comunidades, si les enseñamos en la interacción con Rotary o con los rotarios a generar su propio desarrollo social, el día que nos vamos los rotarios serán ellos los que seguirán construyendo acciones de cambio en su propia comunidad. La tarea es realizar servicios junto con la comunidad, no para la comunidad. Hace dos años tuvimos el año de las conexiones y yo no sé si logramos conectarnos realmente en todos los niveles. Primero debemos conectarnos con el mundo de Rotary para que Rotary conecte con el mundo. Suena como un trabalenguas, pero es así. Primero debemos conectarnos realmente con el mundo de Rotary. Así es. Luego sentir la capacidad de conectar a Rotary con el mundo, que es la siguiente tarea. El mirar afuera. Tenemos clubes que funcionan como islas en las comunidades que no los conocen, no sinergizan con nadie y no tienen una interrelación efectiva con nadie. Uno de esos niveles de la interrelación tiene que ser lo que me había planteado la pregunta. Disculpe que uno se... No, no, tranquilo. Gracias, gracias, gracias por la comprensión. Rotary nos emociona, ¿no? Así que... Que me perdonen. Pero uno de esos niveles de interrelación tiene que ser el servicio profesional. Yo decía que uno de los niveles es el servicio, que tiene que ser eficaz y de impacto. Otro nivel de experiencia tiene que ser de todas maneras el desarrollo profesional, ¿no? El servicio profesional. La gestión del club, que es otro nivel de experiencia. Le decimos a los invitados que van a venir a una organización que los va a formar como líderes. Pero no ponemos a funcionar la estructura de los clubes. Y tenemos en promedio en Latinoamérica y este es un... Este es un... Un espacio que llega a toda Latinoamérica. La famosa tertulia rotaria llega a toda Latinoamérica. Y es bueno decir que el promedio de membresía de Latinoamérica es 22 rotarios club, ¿no? Es el promedio de Latinoamérica. Hemos bajado un poquito, estamos en 21 y tanto, casi 22 rotarios club. ¿Correcto? Pero la estructura de clubes rotarios, si nosotros contamos cuando vemos la estructura de un club rotario, ¿cuántos subcomités hay en un club rotario? ¿Saben cuántos hay? Veinticinco. Es decir, nuestro promedio de Latinoamérica no nos alcanza para cubrir todos los subcomités. Si sumamos las cabezas, que son cinco presidentes del comité, serían treinta, rotarios. Ya vamos necesitando treinta. Sí, señor. Presidente, vicepresidente, secretario, macero, los pros y los tesoreros, ¿ah? Y el de planificación y estrategia, ¿cuántos necesitamos? Casi cuarenta. ¿No? Y tenemos un promedio de veintidós. Entonces, extrañamente, tenemos un promedio de veintidós. La estructura de un club requiere de cuarenta por lo menos. Bien, sin contar nuevas generaciones, que, bueno, habrá que luego analizar por qué estas nuevas generaciones dentro del comité de proyectos, un esquema de club rotario, para nuestro distrito, planteamos hace tres años que debe ser el sexto comité de club rotario. ¿Ya? Y nos gusta tenerlo así, como el sexto comité, con sus subcomités, con lo cual sumamos cuarenta y cinco rotarios. Es decir, si la estructura de un club rotario plantea la necesidad de tener cuarenta y cinco rotarios. Bien, y el promedio de Latinoamérica es veintidós. ¿Por qué tenemos clubes que funcionan con siete u ocho rotarios? Sí, allí va, Luis, que eso, esos números, yo los he analizado. Fue la oportunidad de ser asistente al gobernador en una oportunidad y entonces me conseguía como un club, me conseguí con un club que sí, en nómina tenía, pasaba de los quince socios, pero cuando yo iba a las reuniones, escasamente asistían tres, cuatro socios. Y dos ejecutaban las acciones, pero, y yo decía, Dios mío, ¿cómo llenar todos los comités en esos clubes donde hay diez socios, ocho, que existen, diez socios, doce socios? Y ahí viene algo, algo bien duro en el trabajo de atraer a esos nuevos socios, pero juega también mucho un tema que lo conversábamos, Mari y yo, que tú lo manejas y es la parte de planificación estratégica. Rotary ha pasado por una, por cambio y bueno, no podemos crecer si no cambiamos, eso es ineludible. y Rotary pasó de ser organización, bueno, primero de puros hombres, era más la parte social, después se incorporó el servicio cuando Arch propuso lo de la fundación Rotary y ahora, imagínate con esta pandemia, nada más los cambios que trajo así. Y entonces, esa planificación estratégica todavía no se aplica en todos los clubes. entonces, desde tu perspectiva y tú, ¿qué vas a hacer gobernador? ¿Cómo vas a trabajar esa parte de insertar la cultura, la planificación para, no solamente para crecer, sino para mantener la membresía? Yo creo, yo creo, lo digo con modestia, mi querida Carellia, necesitamos humanizar el rotarismo. Necesitamos entender que antes de ser líderes debemos ser seres humanos. No somos máquinas de generar resultados, no somos robots logrando metas, ¿no? Inicia el nuevo año, ¿cuáles son las metas? Y tú me respondes con metas, ¿correcto? Somos una organización de voluntarios, no es una empresa. Exacto. Generación para lograr metas, si no cumple las metas no hay premios, no hay bonificaciones, no, no, no. Somos una organización de voluntarios en donde debemos entender que necesitamos un liderazgo con piel, con sensibilidad. Necesitamos líderes que abracen, que abracen de verdad y que escuchen no solo las palabras, no solo ser buenos comunicadores, que es una base de liderazgo, sino que escuchen el corazón de sus rotarios. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros rotarios cómo te sientes? Es una pregunta quizá tan básica, ¿no? Pero que pocas veces lo decimos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú primero como persona? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está tu situación económica en plena pandemia que aún la vivimos? Antes de decirle, oye, no pagas tu cuota, primero preguntémosle ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la parte emocional? Por eso hablaba de liderazgo con piel, liderazgo con corazón, porque no vamos a responder si nos exigen metas. El liderazgo estratégico aquí es clave, es decir, el líder al servicio de la organización y no la organización al servicio del líder. Y se nos plantea la necesidad de buscar resultados pero enfocado en el talento humano, enfocado en el ser humano. Los líderes rotarios debieran ser gerentes de recursos humanos antes que todo. ¿No? Es decir, cada rotario, ¿por qué tenemos y lo que nos planteaba Carelia, ¿por qué funcionamos con tan pocos? ¿No? Quizá porque no estamos gestionando el talento que cada uno tiene en sí mismo. ¿Bien? Vienen rotarios de 30, 35, 40 años, 50 años, cada uno trae en la mochila 30, 40, 50 años de experiencia, de aprendizaje, de conocimiento, de especialidad, de su profesión, de su oficio, de sus vivencias, de sus afectos y los estamos desperdiciando porque solamente le damos poder a unos cuantos. ¡Qué bueno está esto! Así es. Utilizando el talento de cada quien, entendiendo que no hay rotario que sea menos valioso que el otro, entendiendo que no hay rotario con la voz más alta que otro, entendiendo que la tolerancia es casi el sexto valor y la equidad es el siguiente valor complementario. ¿No? Que yo siempre digo a los cinco valores de Rotary súmale tus valores. Es decir, cada rotario trae consigo, con su experiencia, con sus vivencias, valores de casa, de la sociedad, los valores que vienen con uno mismo. No renuncies a ellos. A los valores de Rotary súmale tus valores y súmale tus talentos. Y si utilizamos los talentos de cada rotario, si los hacemos sentirse útiles, es algo tan simple, suena tan básico, pero si sentimos que cada rotario se sienta útil, se sienta valorado y el poner en valor es una de las claves del desarrollo de la membresía. Que se sientan valorados. Si no hay valoración, no vamos a ser felices. Y no lo dicen los manuales, pero el gran objetivo del desarrollo de la membresía, que miren, el recurso más valioso de la organización son ustedes, chicos. con cada uno de los rotarios del mundo. Esos casi un millón doscientos mil voluntarios que entregan su vida, su tiempo, su esencia, su esfuerzo. Si no hay intercambio de ideas, si no nos escuchamos todos, que es un ejercicio valioso el escucharnos. Hay cosas que suenan tan básicas como la empatía y el ejercicio fundamental de escucharnos para saber cuál es el rumbo a seguir. no es el presidente del club, no es el líder natural del club o el de más experiencia, y lo digo con mucho respeto, no son los gobernadores, y yo tengo el honor que voy a ser uno de ellos, quienes nos van a marcar el camino del crecimiento, el camino de los cambios. la clave es entender que cada uno de los rotarios es valioso, y la voz del gobernador es importante, claro que sí, la voz del presidente también, pero también es valiosa la voz del rotario que acaba de incorporarse, que tiene una mochila de experiencia que estamos desaprovechando. La diversidad es un valor fundamental de Rotary, porque la diversidad nos invita a enfocar la visión del mundo desde diversas perspectivas, y la gestión del talento humano nos va a llevar a ello, a aprovechar las potencialidades de cada rotario y quizá vamos a lograr lo que decía, el gran objetivo del desarrollo de la membresía es tener rotarios felices, y díganme si no es una bonita tarea encargarse de lograr felicidad en nuestros rotarios. No podemos dar el lujo de tener rotarios infelices, porque Rotary es una organización maravillosa, con la capacidad suficiente en 116 años de historia de transformar personas en personas trascendentes, pero que en ese ejercicio son felices. Inclusive de transformarnos a nosotros mismos, la organización nos permite esa transformación personal que es tan necesaria, y ahí voy yo con el tema de la actitud, Luis, la actitud del Rotario, he visto últimamente ahora con esto de la pandemia, hay temor a salir, a hacer actividades, pero sin embargo, paralelamente, hay clubes que se las han ingeniado de cualquier forma y hacen alguna actividad, y allí voy yo entonces, que tenemos que trabajar nosotros en nuestra actitud, en descubrir esas nuevas posibilidades que nos da la crisis, y eso todavía no se comprende mucho, ¿no?, el hacer por lo menos alguna actividad virtual, algunos te dicen ¿y cómo vas a ello? Así es. Toca dos puntos, mi querida amiga, que son transversales, ¿ah?, toca dos puntos, y que casi no hablamos, no hablamos en los seminarios de Rotary del clima organizacional, y es algo de lo que tú estás hablando de actitud, la actitud es respuesta del clima, nadie da lo mejor de sí, si el clima no es bueno, pues no, hay muchos ejercicios en torno a un buen clima, ¿no?, la empatía, el reconocimiento, das un año de tu vida en el último periodo, diste un año de tu vida liderando un proyecto de servicio, liderando un equipo, dando tu esfuerzo, tu tiempo, robándole un espacio al trabajo y a la familia, a pesar de la pandemia, acabó el periodo, hubo una ceremonia, reconocieron a los líderes del club, pero el que dio su tiempo, lideró un equipo y logró un proyecto maravilloso, ni siquiera se le dio un aplauso, o un cartoncito, esto certificaba estas constancias de reconocimiento que nos cuesta, ¿cuánto?, dos soles, ¿no?, no es el valor del cartoncito, exacto, es el valor del reconocimiento, es el sentirse retribuido emocionalmente, por eso decía, somos una organización que tiene que estar centrada en los afectos, y en los afectos es como la esposa que se va al centro de belleza, se cae en luz, y dice, mi amor, ¿ves algo distinto en mí? y nunca se dio cuenta que se puso hermosa, ¿no?, lo mismo pasa en el club, ¿no?, entonces el clima es clave, ¿cómo nos sentimos? Preguntémonos cómo nos sentimos, y aquí va de la mano con que nos sintamos todos responsables de generar un buen clima, debiéramos plantearnos como ejercicio que los diálogos debieran ser propositivos, de saber transmitir, de saber comunicar, ¿no?, por eso que una de las claves de ser líder es ser un buen comunicador, y un buen comunicador nos puede generar teléfonos malogrados, ¿no?, ¿qué vamos a comunicar, en qué momento vamos a comunicar, a quién estamos comunicando, porque hay personas que dicen que, no, yo hablo siempre así, ¿correcto?, ¿no?, y dicen que tienen buen carácter, no, esa persona tiene un buen, no, es una persona con carácter, es una persona sin carácter, porque sus emociones lo dominan, exacto, y los carácteres van relacionados más con los valores, la persona de carácter domina sus emociones, así que los que levantan la voz hay que decirles que no tienen carácter, ¡ay Dios!, definitivamente, los detalles son importantes para un buen clima organizacional, y tú tocaste Caer, y estás tocando, te decía, dos puntos transversales, que uno es el clima de la organización, cómo nos sentimos en la casa, en la casa rotaria, yo le llamo la casa rotaria a mi club, porque realmente es nuestro segundo hogar, compartimos tantas cosas, tanto tiempo con nuestros compañeros rotarios, a quienes sentimos como familia, que la sentimos como nuestra segunda casa, entonces el clima es clave, y el clima es que no tocamos mucho en los eventos de capacitación, y es algo que debemos tocar, y tú tocaste, mi querida Carelia, lo que nosotros le denominamos en planificación estratégica, esto no está en los mandalos de Rotary, nosotros le llamamos la ruta del crecimiento sostenido, ¿verdad?, que empieza con lo que tú decías, la creatividad, es decir, necesitamos ser creativos, porque si ven la definición de Rotary, ¿cómo era la definición de Rotary que se planteó hace unos años? Rotary une a líderes para intercambiar ideas y tomar acción, ¿recuerdan? El intercambio de ideas, ¿para qué se da? Para lo que decía Carelia, para ser creativos, porque si el camino hacia el crecimiento sostenido es la innovación, ¿cómo logramos la innovación? ¿Cuál es el paso previo a la innovación? Pero ¿cómo logramos que este crecimiento o esta incorporación de nuevos hoyes se haga sostenido? Nosotros consideramos que si queremos que el crecimiento sea sostenido, debe ser sustentado en la mejora de los clubes. Tenemos que preparar que los clubes sean mejores y al mejorar ofreciendo buenas experiencias, satisfacción, los niveles del desarrollo profesional, desarrollo personal, servicio profesional, servicio de impacto, interrelación, hacia adentro y hacia afuera, es decir, dentro del club, la interrelación personal en el aprendizaje mutuo, en la retroalimentación interna y hacia afuera también, en la sinergia, que digamos, correcto decir, los niveles de las experiencias, pero estas experiencias no las vamos a ofrecer si es que antes no mejoramos como club. Pero ¿cómo logramos ese paso previo al crecimiento, que es la mejora continua? entendiendo también que a veces es necesario incorporar la gestión del cambio en los clubes, es decir, hay cosas que cambiar a veces en los clubes, no en todos los clubes, pero a veces no solo es necesario mejorar, a veces sucede que es necesario también cambiar cosas en los clubes, en la gobernanza, en la gestión del club, en el desarrollo y liderazgo, en desplegar la estructura del club. Y no vamos a lograr cambio me queridas amigas si no innovamos. ¿Y sabe qué es la innovación? Es la implementación de nuevas ideas, me quería Karelia. Por eso decía que tú tocabas un punto que es clave para la planificación y para el crecimiento sostenido. No, porque a veces te tropieza Luis con ese aquí nunca se ha hecho eso así. ¿No lo has escuchado ninguna vez? Pero somos los locales quienes nos ponemos nos creamos fronteras mentales. Nosotros nos ponemos barreras mentales. Nosotros mismos nos atamos los pies cuando tenemos todo un mundo allá afuera por descubrir a partir de ¿saben qué? De escucharnos mutuamente. De escucharnos mutuamente. Y para complementar lo que tú decías Karelia respecto a la creatividad la pregunta es ¿y entonces sobre qué tenemos que ser creativos? ¿Sobre qué aspectos somos creativos? A ver, si vamos a hacer un ejercicio de creatividad de las muchas herramientas que hay por ejemplo el brainstorming ¿no? La lluvia de ideas es una herramienta válida para la generación de ideas. ¿Saben sobre qué va a ser? Sobre el diagnóstico. Tenemos encuestas de salud del club, tenemos encuestas de satisfacción del socio, tenemos el foda y hacemos ¿sabes qué amigos? Hacemos el foda en los clubes. Hacemos la encuesta de salud del club, hacemos la encuesta de satisfacción de socios que es la que se enfoca en membresía y nos quedamos ahí y no sabemos qué hacer con ello. nos enteramos que tenemos fiebre pero no llegamos a tomar el antipirético. Entonces ahora si me permite porque la pregunta iba sobre planificación ¿cierto? La planificación está en el crecimiento cualitativo que es la base del crecimiento cuantitativo. El crecimiento cuantitativo no va a ser sostenido en el tiempo si antes no logramos crecimiento cualitativo y lo voy a explicar ahora sí ya no se ve si no vamos a ir de a poco. El primer paso es el diagnóstico ¿bien? Y el diagnóstico no es la encuesta de salud del club ni es la encuesta de satisfacción de socios ni es el FODA eso es el análisis situacional del club. Si ustedes ingresan a la guía de planificación estratégica eso se llama análisis de la situación del club. Entonces ¿qué es el diagnóstico? Es decir ¿cómo lo presentamos aquí en primaria decimos el limpio? ¿no? El turma entendible a todos los socios para saber ahora sí sobre qué lo que decía Carelia ¿sobre qué vamos a ser creativos? ¿cómo transformamos? Y esto me lo enseñaron alguna vez tuvimos el placer porque fue un placer aprender planificación estratégica con un profesor español que tenía que es una maravilla y bueno el tema que nos decía que la clave es entender que el análisis situacional se tiene que transformar en diagnóstico resumiendo todos estos análisis todas estas encuestas todas estas FODA en dos aspectos solamente aspectos por aprovechar y aspectos por mejorar ¿bien? Hacemos dos listas todo lo que tenemos que aprovechar y para eso está el FODA y para eso también están las encuestas y todo lo que tenemos por mejorar entonces ahora sí Carelia somos respondiendo a tu pregunta bueno y se lo digo tanto a Aida como a María aquí les explico cuál es la clave la clave es establecer el diagnóstico entonces el primer paso es el diagnóstico ¿bien? el diagnóstico nos establece en qué estamos bien y en qué estamos mal en qué estamos bien para potenciarlo y en qué estamos mal para mejorarlo correcto si tenemos un buen diagnóstico ahora sí sabemos sobre qué vamos a ser creativos ¿no? entonces si si el diagnóstico nos dice que tenemos que mejorar el compañerismo hagamos una lluvia de ideas entre todos de cómo mejoramos el compañerismo si nos dice el diagnóstico que no hay integración con la familia rotaria con los estamentos lluvia de ideas intercambiemos ideas entonces vamos a ordenar con un diagnóstico el intercambio de ideas es decir el primer paso es el diagnóstico el segundo paso es lo que tú decías la creatividad porque el intercambio de ideas es parte del ejercicio de ser creativos ¿correcto? creatividad la actividad de crear posibilidades de mejora y de cambio sobre ese diagnóstico primer paso el diagnóstico segundo paso la creatividad tercer paso la innovación porque la innovación ¿qué es? nada menos que la implementación de nuevas ideas la creatividad entonces ya tenemos el tercer paso la pregunta es ¿quién va a ser la innovación? ya tenemos las ideas definidas ¿quién lo ejecuta? el presidente del club la directiva del club ahí entra ahí entra la gestión del talento humano la idea es para mejorar por ejemplo el contenido de las reuniones ¿quién se debe encargar? ¿acaso no es el comité de administración que tiene un subcomité de programas del club que va a definir el contenido las capacitaciones y todo lo que tiene que ver con la reunión del club entonces el gestor del talento humano que es el presidente del club que además del presidente del club es un gerente de recursos humanos utilizando los talentos y las áreas de gestión de cada rotario dice mira estas ideas se van para este comité estas ideas se van para el otro porque es un director de orquesta y al que le toca tocar la percusión tocará la percusión pero a quien le toca tocar el viento tendrá que hacer buena música con los vientos entonces ahí vamos a desplegar recién la estructura del club a partir de la innovación entonces la innovación es tarea de todos porque si la innovación es imposición del presidente o de un líder natural del club o de la directiva no se sostiene en el tiempo innovación impuesta no va a tener la aceptación de todos y por ende genera un mal clima entonces mejor no innovamos si vamos a innovar con imposición mejor lo dejamos ahí bien si innovamos a partir de la concordancia de ideas del consenso como consecuencia del intercambio de ideas es decir una innovación que es implementación de las ideas de todos escuchándonos todos entendiendo que todos son importantes es una innovación que va a gustar a todos no solo va a gustar sino que al sentir pertenencia con ese proceso de innovación todos lo van a defender todos lo defendemos porque todos construimos la innovación sin imposición y como consecuencia del consenso dígame si no se genera un maravilloso clima y además en el camino en ese plie de esfuerzos todos nos sentimos importantes porque a todos nos dieron tareas si leemos en equipo que situaciones que tenemos que cambiar hagámoslo hagamos gestión de cambio pero no traumática no cambiemos nada traumáticamente sino gradualmente un líder tiene que ser un dosificador de las energías vamos a entender gradualmente el siguiente paso que es la mejora vamos a instalar la mejora continua ¿qué significa? que siempre tenemos que revisar el proceso cada inicio del periodo haremos nuevamente un diagnóstico para ver cómo nos encontramos respecto al año pasado y en todo este proceso de diagnóstico creatividad innovación cambio y mejora debiéramos haber mejorado algo en el último año entonces partimos cada inicio del periodo partimos nuevamente con el diagnóstico nuevamente empieza el círculo virtuoso que pone a trabajar a todos ahí recién entendemos que nos vamos dando cuenta que el desarrollo de la membresía no tiene como objetivo fundamental el crecimiento sino todo lo que estamos hablando que es el involucramiento puro y cada primero de julio todos recibimos un papel y un lápiz en blanco y Rotary te va a preguntar no vivas de tu crédito no me diga qué hiciste cuando fuiste presidente del club o cuando lideraste un proyecto dime qué vas a hacer en este periodo por Rotary y por la humanidad es decir que el compromiso de hombres y mujeres de servicio tiene que ser renovado cada periodo bueno nos diste una clase magistral de planificación estratégica pero tú tienes un compromiso inminente la gobernación y muy bien la teoría de la planificación estratégica cómo funciona qué es lo que hay que hacer cómo lo vamos a ir desarrollando pero cuál va a ser porque estos diagnósticos se hacen todos los años tú conoces tus clubes Rotarios por dónde vas a comenzar allá en Perú a generar esos cambios hay un tema que es clave ¿no? el tema y la tarea más difícil en la que estoy abocada ahora nos quedan algunos meses es justamente el tema de la gestión del talento humano es el conformar los equipos de liderazgo porque el plan del distrito se llama plan de liderazgo distrital por algo se llama plan de liderazgo o sea se enfoca en el liderazgo en esencia y en los talentos de cada líder Rotario de seleccionar el equipo al recurso humano es lo primero y aquí necesitamos creo yo no solo en nuestro distrito en todos los distritos ampliar la base necesitamos más líderes correcto necesitamos por lo menos entiendo yo una base de 100 o 120 Rotarios y quizá estamos funcionando en los distritos con la tercera parte de ese número ¿no? es decir necesitamos que los asistentes asistan de verdad ¿bien? el número es asistente de gobernador pero no deben olvidar que son un nexo entre la gobernación y los clubes más que asistir al gobernador es asistir a los clubes darle soporte acompañarlos en sus procesos en su gobernanza entonces necesitamos empoderar a nuestro recurso humano y llegamos a los primeros de julio los clubes y lo digo con respeto a veces los comités de distrito sin un plan ya formulado con anticipación así es debiéramos lograr en este en este confluir todos en un solo objetivo y yo creo que que mis 13 compañeros de la zona nuestra de la 23B y yo creo que todos los compañeros de la promoción nuestra de toda Latinoamérica queremos lo mismo queremos construir un gran distrito y yo sí creo que son muchas las acciones las que nos van a llevar a buen punto pero un eje clave es lograr que todos miren el mismo objetivo ¿no? y aquí sí vamos a a a seguir la pauta de los grandes líderes del mundo incluyendo a los grandes líderes de Rotary alguna vez Carlos Canseco soñó con una visión maravillosa ¿no? erradicar la polio del mundo es decir un líder visionario de tanto impacto que logró que toda la organización sueñe lo mismo identifique con Luis y enfocado en un objetivo enfocado porque a veces nos dispersamos tanto enfocado en un mismo objetivo ¿sabes qué es eso mi querida María? trabajo en equipo acabas de acabas de definir ¿ah? en tres palabras el trabajo en equipo que indiferente entre experiencia especialidad conocimiento forma de ver el mundo origen idiosincrasia costumbres ¿no? porque aquí estamos de distintos países tenemos distintas costumbres distintas formas de ver el mundo idiosincrasia lo mismo pasa en los clubes y en los distritos cada uno tiene su forma de ver el mundo que es lo importante de lo que dijo Mari la esencia del trabajo en equipo es lo que dijo Mari que todos miremos el mismo objetivo y aparte de eso yo bueno mi maestría es en planificación también y uno de los problemas que tenemos los planificadores es que esas planificaciones que hacemos con tanto cuidado diagnóstico y tal después se cumplan porque estamos en un ambiente de incertidumbre total o sea que la planificación tiene que también tener la flexibilidad de poderse adaptar a los cambios y es lo que hemos vivido y Rotary también tiene que enfocarse en esa flexibilidad que nos permite esa planificación estratégica para poder adaptarnos se hicieron muchos planes en la presencialidad y nos cae el COVID y entonces estamos en la virtualidad y tenemos que abortar procesos pero indudablemente que el reto del Rotary en general y de los líderes es generar esos cambios a través del espacio donde se nos permita lograr esa esa respuesta de servicio eso que tú muy bien señalas como enseñar a pescar aún en incertidumbre y bueno y tú en eso eres más experto que todos nosotros y tienes un gran compromiso como líder dentro del Rotary ahí te voy a dejar tu comentario Mari porque yo quisiera preguntarle a Luis con todo el tema y porque me ha flechado varias cosas que ha dicho Clave me siento súper identificada con el tema del crecimiento como Rotary en el distrito en los clubes etcétera o sea cómo cuesta o sea todo es bonito todo es lindo pero cómo cuesta a un Rotary realmente demostrar las habilidades y capacidades que vienen como dices tú que trae uno en el baúl en la maleta cuando llega un club Rotary o sea ese servicio profesional que nos hablan que es parte de hecho nos dedican un mes de servicio profesional pero cómo nos cuesta a los profesionales demostrar nuestras capacidades porque bueno ya hay un antes ¿no? entonces tienes que adaptar a ese antes y tu profesión como tal tu experiencia tienes que atajarlo un poquito entonces Luis en este sentido dame tres claves tres claves para hacer un crecimiento de Rotary o sea cómo yo puedo creer es que exactamente puedo crecer en la organización bien buena pregunta gracias y ya me puse nervioso porque me enteré que Mari es una maestra en planificación planificación pero no habla más de eso no habla más de planificación después vamos a hablar de los árboles y voy a partir y voy a partir Mari con planificación yo empecé en proyectos y yo sí creo que una clave es el desarrollo de capacidades es entender que en el mundo de Rotary debiéramos aprender más de Rotary pero que también debiéramos incorporar a Rotary herramientas que maneje el mundo incorporar herramientas que maneje el mundo es decir enseñemos sobre Rotary es clave esto nadie quiere lo que no conocen creo que estuvo invitado Juan Carlos Contreras a quien siempre recuerdo con esta frase y una forma una de las formas de hacerlo es empoderar a nuestros Rotarios a través de de sumarle a sus vidas a sus profesiones a sus capacidades nuevas capacidades es decir utilicemos los talentos de los Rotarios no necesariamente desde su profesión o oficio que es importantísimo sí pero el desarrollo o el servicio profesional no es un limitante no solamente utilicemos los talentos profesionales de los Rotarios sino nosotros talentos que a veces los tienen escondidos yo disculpen si utilizo un ejemplo personal en la última conferencia en mi distrito mi club ganó el show de talentos o la noche de talentos y alguna vez ¿qué hacemos? y de un día para otro hicimos una canción Rotaria en base a una canción que creo que se llama Reviviré algo así del dúo dinámico y este y lo que hice fue cambiarle la letra ¿no? y ahí se enteraron mis amigos de club que yo de joven componía canciones imagínate te va a pedir una canción ahorita te voy a pedir que cante un pedacito de eso porque de verdad que no, no estoy cantando te naceré me gustaba componer me gustaba componer pero a lo que voy es era un talento que tenía escondido por años y se dio la necesidad y yo le dije a mi club no se preocupen yo hago la letra yo me encargo yo me encargo pero mañana a las nueve de la mañana hacemos el ensayo chicas llegué de trabajo terminó la jornada y como a las once de la noche me senté ya en la laptop a hacer la canción en cortísimo tiempo tuvimos la canción al día siguiente la llevé impresa todas la aprendieron la ensayamos y ganamos el show de talento de la conferencia y yo decía a mis amigos de club cada rotario tiene talentos escondidos me encanta no aprovechamos por ahí tengo algunas canciones que solamente mis hijas conocen y mis hermanos nadie más ay Dios y ahora Mari Plaza porque eso no va a descansar no te vas no te vas hasta que no nos cantes un pedacito ganamos el primer puesto por supuesto gracias a las voces también de mis amigos rotarios ellos pusieron la voz yo solo la letra dos si es la planificación pero no quiero aquí porque para algunos y lo digo con respeto para algunos de nuestros compañeros amigos rotarios de toda Latinoamérica el plan de acción de Rotary es chino mandarín y hay que saber entenderlo en palabras simples no nos compliquemos tanto es es bastante simple y tenemos a nuestra maestra Mari y voy a ser atrevido y simplemente explicar que quizá debiéramos aterrizar el plan estratégico de Rotary al menos con un plan de acción que es lo básico en cualquier líder rotario en cualquier líder rotario y esta es una pregunta que debía hacerse si eres presidente del comité distrital eres presidente del club eres presidente del comité permanente del club secretario funcionario cualquier función directiva o de comité que tengas en cualquier nivel de Rotary de nuestro distrito o de nuestros clubes indistintamente de la función que tengas todos debiéramos formular un plan de acción con tu equipo con tu equipo si lideras un equipo de membresías si lideras un equipo de imágenes si lideras un equipo de proyectos en equipo debiéramos preguntarnos ¿qué somos? ¿qué hacemos? ¿qué queremos? ¿a dónde queremos llegar? ¿dónde nos encontramos respecto a esa meta? ahí está el diagnóstico ¿con quién lo hacemos? ahí entra el recurso humano formamos el equipo ¿con quién lo hacemos? ¿y qué recursos además le sumamos? materiales equipo presupuesto ¿correcto? entonces vamos sumándole recursos ¿bien? ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? es el octavo punto ¿en cuánto tiempo? hay que hacer un cronograma de ese plan de acción estructurarlo yo saber en los doce meses qué voy a lograr al mes a los dos a los tres meses a los seis meses y voy monitoreando el proceso ¿qué sigue? debo hacer una lista con mi equipo de qué hábitos me acercan a la meta para potenciarlo y qué malos hábitos me alejan de la meta por ejemplo si eres membresía y la reunión del club es nueve de la noche y tenemos la mala costumbre de empezar nueve y veinte nueve y media dependiendo de cómo se presenta el día y los invitados se nos van porque hay quienes tienen los costos entonces qué malos hábitos nos alejan de la meta o termina la reunión y todos se van no hay compañerismo es un mal hábito estamos promoviendo entonces hagamos la lista qué hábitos me acercan a la meta qué hábitos me alejan de la meta bien para trabajar sobre ello y ahí entra lo que habíamos hablado el tema de la mejora continua no el tema de la creencia se había planteado Carelli entonces esos pasos amigos amigas es lo básico de un plan de acción es lo que debiera tener anotado un líder de un comité o de una función de liderazgo dentro de un club o de un distrito es lo mínimo que debiera tener esa hoja de ruta porque un plan de acción es una hoja de ruta es más fácil ¿no? es como el gran conquistador que va a conquistar las tierras del norte y no llevó mapa o GPS ahora o ahora GPS estoy contando la historia de los grandes caballeros conquistadores pero bueno que falta el respeto Carelli ha metido la innovación entramos en un laberinto utilizando la analogía entramos en un laberinto porque simplemente llegamos al primero de julio sin hoja de ruta y va a ser más fácil mi querida Aida contestando un poco a la pregunta que logremos los objetivos si cada líder de nuestro equipo distrital tiene su hoja de ruta tertulia esto está buenísimo esto es como dice Mari esto ha sido una clase magistral sobre planificación pero le cuento algo hay que jorungarle el álbum fotográfico a Luis no nos podemos ir sin ver fotos sin ver fotos por favor vamos pasada en el tiempo y aquí podemos seguir conversando así que Luis te sale bueno vamos a jorungar ese árbol ese árbol ese árbol se me sale el álbum se puso nerviosa Carelli cuando dijo que va a jorungar el árbol vamos a jorungar el árbol a Luis en nuestra sección yo estuve allí Luis con la bandera de Perú donde estabas allí Luis cuéntanos en Buenos Aires Argentina me diría Carelli hermoso hermoso recuerdo hermoso recuerdo de un logro no de mi persona ojo no de mi persona sino de nuestro distrito porque es un logro que obtuvimos como distrito pero no fue un logro de un año y un poco quiero responder por qué les hablaba nosotros le llamamos a esto que parte con la creatividad y termina con el crecimiento sostenido esto de los seis pasos le llamamos la ruta del crecimiento ¿ya? y la ruta del crecimiento fue el eje de acción de nuestro comité de membresía yo les contaba que partí en proyectos luego nuestro ex gobernador David Sánchez a quien saludo si nos llega a ver por supuesto que sí con este programa que es famoso en toda Latinoamérica y saludo a David Sánchez él me dijo te quiero membresía y yo le digo vamos a aprender en el camino y aprendimos juntos en el camino con un equipo maravilloso que había que establecer una ruta hacia el crecimiento sostenido estos pasos que empiezan con la creatividad ¿no? que empiezan con el diagnóstico creatividad innovación cambio mejora y crecimiento esto funcionó es real no es solo teoría funcionó nuestro distrito y nuestro distrito nunca había logrado al menos en los últimos 20 años un primer lugar en la zona nuestra que en ese entonces teníamos 18 distritos y pasamos de ser el último puesto en el año 15-16 en el primer año pasamos a mitad de tabla como se dice en el fútbol y en el segundo año logramos el primer puesto con nuestro gobernador César López Tafur y un maravilloso equipo que nos acompañó porque este es un trabajo de los clubes esta foto no representa el logro de una persona de un rotario esto representa el logro o este trofeo Luis Vicente y ahí representa el logro de todo un distrito de cada uno de todos y cada uno de los rotarios de nuestro distrito y por eso que lo atesoro como un hermoso recuerdo de cómo podemos lograr cosas juntos abrazados y es lo que me mueve es lo que hizo que me enamore mucho más de Rotary esta experiencia maravillosa llamado proyecto Arbolización Sembrando Vida que empezó como un pequeño sueño en el año 2010 era presidente de mi club Luis López del Castillo lo recordamos bien porque fue el inicio de un gran sueño que hoy se ha constituido un sueño mayor hoy la meta ya no es 30 mil árboles hoy la meta es un millón de árboles y en 11 años bueno hasta diciembre del 2019 hemos llegado al medio millón y en el último julio a pesar de la pandemia hemos llegado ya a 530 mil árboles y seguimos porque esto lo hacemos junto con una empresa local CIDER Perú y por eso hablaba de la importancia de las sinergias en nuestras comunidades encontramos aliados estratégicos que no estamos aprovechando en la cooperación internacional se manejan muchísimos millones incluso mayores a los fondos que maneja Fundación Rotaria y son puertas que no estamos tocando nosotros tuvimos el honor de tocar de compartir esta experiencia con una empresa llamada CIDER Perú que es la empresa cirúrgica de la ciudad y trabajamos este proyecto que es sostenible ha sido sostenido en el tiempo y que nos permite mirar en un futuro próximo con optimismo la posibilidad de alcanzar el millón de árboles chicas y podemos quedarnos toda la noche pero vamos a la última sección a la otra sección vamos a la sección que hace Mari Plaza así que Mari es todo tuyo para que lo expliques bueno vámonos a la sección dímelo rápido vamos a tener 60 segundos para que respondas yo te voy a lanzar una palabra y tú me respondes con lo primero que te venga a la mente 60 segundos vamos a ver si rompes el récord de respuestas cuando esté listo nos ponen el cronómetro y arrancamos ok te mando algo para poder agarrar bien rápido preparado lo que manda el corazón va a salir vámonos sí arranquemos entonces hobby hobby una red social un árbol un árbol un árbol frío o caliente un líder impacto una estrategia lograr los sueños un libro que mejora mí un compromiso de hacer una píldora milagrosa rota una palabra una palabra tóxica perdida ay se acabó el tiempo me encantó la respuesta bueno así que hemos acabado el tiempo con el con el la sección también se acabó el tiempo de la tertulia escuchar a personas como tú definitivamente nos hace como siempre digo reenamorarnos de la organización creo que eso es el sentido de contar las historias y conocer Rotary desde la Rotary y bueno te doy las gracias por estar aquí Luis para mí es un placer escucharte y creo que también para mis amigas y las dejo para que se despidan total ahora me toca a mí Luis por supuesto muchísimas gracias porque a mí me dejan de última pero entonces me adelanté aquí rapidito agradecer tu presencia en el programa de verdad ha sido como lo dije una clase magistral excelente porque no solamente nos permitiste reconocernos dentro del Rotary sino entender que para enamorarse hay que conocerse entonces el reto es el conocimiento conocernos un poco más prepararnos y poner esas herramientas que nos da la metodología la investigación para hacer un club cada vez mejor y más fortalecido así que te damos las gracias bueno sí a mí no me resta más que agradecerte y volverte a agradecer el tiempo que nos has dedicado la clase como dijo Mari que nos diste y sobre todo el dejar ese desafío que nos dejas a los Rotarios para realmente pensar en la planificación como la herramienta que nos puede llevar a mejorar no solamente la membresía sino la acción que nosotros realicemos entonces ese desafío para crecer te lo agradezco Luis y de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en la tertulia Rotaria Mari y Karelia muchísimas gracias por la oportunidad me ha sido un placer parafraseo a Ida con esto de sentirse sabroso nos hemos sentido sabrosos o sabrosos esta noche cariño gracias por por el afecto de ustedes por abrirme un tiempito en este espacio maravilloso llamado Tertulia de los Rotarios Rotaria a quien estoy siguiendo porque a Ida me pasó los enlaces tanta personalidad a nivel de Latinoamérica y que a este modesto servidor lo hayan invitado realmente se siente un honor un privilegio haber compartido este momento de amistad de cariño de afectos y de aprendizaje porque gracias me han permitido siempre cada conversación y cada tertulia nos permite retroalimentarnos y gracias por todo lo que dan al rotarismo latinoamericano desde Tertulia Rotaria dejan huella y eso siempre se agradece un abrazo para publicidad un abrazote Luis abracémoslo un abrazote enorme y a ustedes amigos como siempre los invitamos a que se suscriban y compartan la tertulia rotaria porque como dice Luis la forma de llegar a muchas más personas a muchos más rotarios y a muchos amigos que están por allí tú sabes viendo si sí si no ahí están como que dudosos pues conocen estas historias para que se enamore de una gran organización a mí es como siempre un placer estar con ustedes y un beso para los cuatro bueno para los tres porque también para mí gracias Luis